Bien, buenos días. Ya estamos aquí, ya está la emisión en directo. Bien, era mi intención que esta fuera una emisión con público o algunas personas vías que sea internamente o que estuvieran presentes de alguna manera a través de internet. Pero las circunstancias de Caracas son muy difíciles. Y en principio queríamos que esta fuera una charla de tipo presencial en los lunes cuando nos reunimos en el Círculo de Investigación y Educación Dramática José Gabriel Núñez. Pero no es fácil llegar y las circunstancias de Caracas lo hacen difícil. Otra opción era que nos encontráramos por internet, hicimos varios intentos y tampoco se pudo. Así que viene y decidió grabarlo y ponerlo a la disposición de, en principio, a los miembros del Secret, quienes me había quedado comprometida en hablarles de Leo Fébrez Cordero y dejarlo grabado para las personas que estén interesadas en su obra y en la tragedia en general, en el teatro antiguo, teatro griegos. Bien, entonces de eso se va a tratar hoy. La ventaja, la desventaja, bueno, que no estoy con el público pero lo voy a aprovechar para practicar un poco porque esta es mi primera presentación aquí en mi casa. La primera charla que hago aquí en la casa. Y la otra cosa es porque tengo aquí, a veces digamos que es la desventaja, que no está la gente. Pero la ventaja es que estoy aquí en la casa y que tengo muchas cosas que de repente no los iba a tener en la peña, donde no tenemos internet, no llevamos la computadora, entonces hay que llevar libros, algunos se lleven y otros no. Entonces, bueno, vamos a hacer de esto una oportunidad para yo poderles hablar un poco de mi página web, donde tengo mucha información y de los libros que tengo aquí en la casa. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. La charla es el Teatro de Leo Fébrez Cordero en un principio. Bueno, primero, para los que no lo saben, el Círculo de Investigación Dramática José Gabriel Núñez es un grupo de dramaturgos venezolanos que nos hemos reunido en torno a la figura de José Gabriel Núñez como maestro, como creador de la dramaturgia actual. Hemos asistido a talleres con él y es una inspiración y una referencia para nuestra escritura dramática. Somos varios allí, déjenme comentarles un poco… Como les digo, la verdad es que… es que aquí tengo algunas cosas a mano que van surgiendo. Bien, este es un libro que sacó el Círculo de Investigación de Escritura Dramática José Gabriel Núñez, el primer libro que sacamos nosotros. Este es nuestro logo, por aquí está. ¿Y quiénes somos? Bueno, el Círculo de Investigación fue fundado en el 2012 con el objetivo de prospiciar un espacio para desarrollar procesos creativos orientados a generar textos dramáticos de excelente calidad para su divulgación, publicación y producción teatral y promoción en medios. Entre sus actividades se encuentran el estudio y difusión de la obra de José Gabriel Núñez, así como la de otros autores de renombre y aquellos dramaturgos nobles que propongan nuevas tendencias tanto a nivel nacional como internacional. La divulgación de las obras del grupo a través de libros, lecturas dramatizadas y montajes y la realización de talleres de formación en dramaturgia dictados por sus miedos. Bien, este libro, somos varios integrantes, este libro en particular hay una obra corta de Ligia Álvarez, José Antonio Barrios, Miriam Castillo, Mía, Marisabel Contreras, Rosa Justo, Yomarcio Valles, Roselín Rivera, María Milagro Sabeta y Alit Salazar. Bien, esto es el círculo. En cuanto a mí, para quienes no me conocen, mi nombre es Marisabel Contreras y soy escritora y profesora. Escritora en esta área, en teatro, en ensayos y en cuentos. Y profesora también, pues, en esas áreas. Y también en filosofía, en la parte de estética en particular porque soy graduada en filosofía. Y esa es la parte que, una de las cosas que enseño en la universidad es justamente acerca de estética. Bien, eso me apasiona y otra de mis pasiones es la escritura de teatro. Bien. Entonces, esta charla en medio, en ese grupo, nos propusimos hablar sobre, en principio, autores venezolanos. Cada quien tiene sus autores con los que están más cercanos. Y en mi caso, pues, estoy muy cercana con la obra de Léon Flores Cordero. Bien. Entonces, bueno, de esos que vengo a hablarles hoy, en estos 45 minutos que voy a estar acá, agarrando cositas por aquí y por allá y viendo lo que tengo en mi página web. Así que, Léon Flores Cordero. Bien. ¿Quién es Léon Flores Cordero? Este es el primer libro que él sacó aquí en Venezuela. Aquí está una obra que él fue con la que él se dio a conocer como hombre de teatro, que es esta, el último Milotaura. Este fue el primer libro que él sacó y de aquí hay muy poco, muy poco acerca de quién es él, ¿no? Apenas dice, Léon Flores Cordero es profesor de teatro clásico en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. En este momento lo era. Profesor de la Universidad Central de la Escuela de Artes. Él está especializado en el teatro de Shakespeare. Hizo estudios de doctorado en Inglaterra. Bueno, aquí en esta obra, esto fue una obra que también publicó aquí en Venezuela, un poco después. A ver, ¿qué obras estaban aquí? Estaban El Último Minotauro, Clitemnestra, Mata que Dios perdona y Olimpia. Por El Último Minotauro lo tuvo el premio municipal en el año 2000 aquí en Venezuela. Juan de Ávila le añadió dos obras, Penteo y Nerón. Estas obras, algunas ya fueron representadas. De hecho, aquí en este libro nos dice quiénes fueron los que representaron algunas de sus obras. Y, ah, no, que Nerón también está aquí. La que no está, la nueva que está aquí es Penteo. Bien, aquí nos dice quién las montó por primera vez, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí el Último Minotauro. El 2 de junio de 1999 se realizó una lectura dramatizada con la participación de Eric Whitpret en el rol del Minotauro. El Último Minotauro se estrenó en Caracas, bajo la dirección de Eduardo Gil, el 2 de septiembre de 1999 en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, con el siguiente elenco. El Minotauro, Marcos Moreno, Ariadna por Elba Escobar, Teseo por Eduardo Gil y con música original de Carlos Duarte al piano. De hecho, esta obra está dedicada al pianista fallecido Carlos Duarte. No, no, no quiero dejar de leerles el epígrafe de esta obra, que ya uno se ubica. Es de Homero, y dice, Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace, y otra perece. Listo del tono. Bien, ahora les estaba hablando de quién era Febrez Cordero, para no dispersarme. Entonces, aquí aparece una pequeñita cosita más. León Febrez Cordero, 1954, recibió su educación universitaria en Caracas, Londres y Zurich. A partir del extremo de 1999, del último Minotauro, sus obras se han representado en escenarios de Venezuela, Europa y Estados Unidos. Bien, este volumen fue prologado por un investigador español, Juan Antonio González Iglesias. Y aquí en la contraportada hay un extracto del excelente prólogo que le hace a esta obra. ¿Cómo la llaman aquí? ¿Prólogo o presentación? Presentación que le hace a esta obra, que lo titula Consecuencias Futuras de la tragedia antigua. Y ya por este nombre se observa que se vea la tragedia, que es una de las cosas que escribe León Febrez Cordero, se nota que este señor, Juan Antonio González Iglesias, lo ve como algo que no está en el pasado, como algo erudito, sino algo que tiene vigencia en nuestro día. Bien, entonces dice Juan Antonio González Iglesias. Se dan en León Febrez Cordero circunstancias tan extraordinarias que no podemos concluir otra cosa, sino que no son circunstancias. Me refiero a varios hechos, que haya acogido su escritura a la estirpe alta y antigua de los griegos, que haya empezado a escribir hace solo cuatro años, que sin embargo su producción dramática, narrativa o ensayística se haya profusa, que haya cosechado ya los aplausos del público americano y del europeo, y el éxito unánime entre la crítica académica y periodística. Abra el lector este libro, léalo en voz alta o en voz baja, y disfrutará de la riqueza verbal de este teatro, donde lo coloquial no existe con lo excelente. Aristóteles sitúa inequívocamente al autor de tragedias entre los poetas, por ser creadores de mitos. Este libro debe ser leído como teatro, como literatura, como poesía. Bien, esto creo que este prólogo también nos ubica. Bien, en efecto, León Febres Cordero es escritor de teatro, pero también es un ensayista. Hay libros publicados suyos, de ensayos, pero eso ya los publicó afuera. A ver, ¿qué tengo por aquí? Creo que aquí no tengo los libros de ensayo. Aquí no tengo los libros de ensayo, sino obras de teatro más recientes, porque hasta hace poco no había dejado de escribir. Este, por ejemplo, es publicado por Centro de Estudios Clásicos en España. Y aquí publica una obra que se llama Orestes e Irpinia. Y aquí está también otra obra publicada en España, otro libro publicado en España. Y aquí están publicados Elena y Yocasta. Yocasta fue recientemente, creo que hace dos años, representado aquí, dirigida por Santiago Sánchez. Estuvo con Valdeo Machio y no sé qué otros actores en estas obras, en Yocasta. Las otras no han sido representadas aquí. Bueno, él estuvo, él fue un profesor de acá de la Universidad Central de Venezuela y se fue hace unos años, primero para España y luego, creo que para Francia y está en Europa. Está en Europa dando clases, produciendo, publicando libros. Y sigue con su idea de trabajar el teatro griego, como lo estamos viendo ahora. Bien, ¿qué me quedaría, qué vendría a continuación? Bueno, el tipo de obra que hace él. Hablarles un poquito de la primera obra, el último Minotauro y Penteo, aunque no sé si más bien les hablo un poquitico, primero, de lo que es la tragedia. Él escribe obras que son llamadas tragedias. Hoy en día nosotros, la palabra tragedia nos habla de algo así como catastrófico, una desgracia. Pero yo no estoy hablando en ese sentido, coloquial de términos, sino como un tipo de obra de teatro que es lo que se escribía en la antigüedad. Es la que Aristóteles estudia en su libro La Poética y dice cuáles son las características de esa obra. Pues, una de las cosas que dice Aristóteles es que la tragedia está basada en el mito, en mitos. Y eso nos resulta a nosotros muy extraño, porque nosotros no sabemos muy bien lo que sea mito. No es culpa nuestra. La palabra mito no... Es una palabra tan difícil que ella no se traduce. La palabra mito, cuando se la consiguieron los traductores, no la tradujeron, porque la traducción hubiera sido cuentos, fábulas, leyendas, y ninguna de esas traducciones se ajustaba a lo que era un mito. Entonces, no... Hablar de mito es otra clase, otro encuentro, y no es la idea. Entonces, vamos a dejarlo en que la tragedia, que es algo que nos es extraño, también está basada en algo que también nos es extraño, que es el mito. Déjenme decirles solamente una cosita del mito. Para nosotros el mito es una leyenda, porque es algo que no ocurrió nunca. Pero hay quienes dicen, bueno, no ocurrió nunca, pero ocurre siempre. Lo está ocurriendo ahora también. Así que, de lo que nos habla el mito es de cierto tipo de verdades, de cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana, con nuestra naturaleza, con nuestra condición, como seres llamados a vivir y a morir, y que abarca ciertos aspectos que no pueden ser tratados de una manera lógica. Así que el mito toca justamente unas áreas que podríamos llamar, toca aspectos irracionales. Entonces, bueno, esa es una de las características. Y en cuanto a la tragedia que está basada en el mito, bueno, dice Aristóteles que uno de los objetivos de la tragedia es llegar a la catarsis, pero esa es otra palabra que nos resulta muy difícil de comprender. Lo vemos en principio como una liberación de algo, pero también es más que liberación, es comprensión de algo y una comprensión transformadora. Fíjense que aquí, cuando León Flores Cordero le da nombre a lo que va a publicar, a donde va a publicar los libros, lo llama Tragedia y Transformación. Vamos a ver qué dice aquí. El Centro de Estudios Clásicos Tragedia y Transformación nace de la necesidad de entablar un diálogo en torno a textos de las tragedias de Esquilo, Sófocos y Eurípides, que privilegia el oído como órgano de la emoción sobre el intelecto y la razón. ¿Ve? Está hablando de, mencionó una cosita que va a aparecer en la tragedia que es la emoción. Sobre el intelecto y la razón. Continúo. La tragedia es el invento griego que permitió al héroe caer en cuenta de su cuerpo de hombre, de antropos, el que mira lo que vio, de actor que reflexiona durante la acción, dando forma a un destino que reconoce como propio. Esta caída en cuenta en el cuerpo orgánico la propicia al cuerpo psíquico mediante la enfermedad. El cuerpo del actor es el cuerpo enfermo del héroe que no puede más y claudica agonizando. Su agonía rescata la muerte para la vida, esta vida dándole tiempo, temple y sosiego. El héroe épico se transforma así en agontraje. La transformación que produce la experiencia de la tragedia nos indica en una nueva, nos inicia, perdón, nos inicia en una nueva conciencia, una conciencia trágica animada por la lectura del texto como imagen viva más allá de la letra. Conciencia que en la memoria nos legaron intacta a nuestros antepasados, los griegos antiguos, a la espera de que nos demos cuenta. Esto está firmado por León Férez Córdenas. Bien. Les quiero pasar ahora a mostrar mi página web, donde les voy a mostrar dos textos que no voy a tratar aquí antes de hablarles sobre las obras. Le voy a hablar dos textos que están en mi página web, uno sobre la catarsis y un ensayo muy interesante de León Férez Córdenas. Voy ahora a lo que se llama aquí compartir la pantalla. Ustedes me van a dejar de ver y van a ver mi computadora, pero van a seguir escuchando mi voz. Bueno, ustedes a lo mejor saben eso. Yo no lo sabía y estoy metiéndome en esto, así que por eso se los explico. Bien, voy a compartir pantalla. Ustedes deberían estar... Deberían estar viendo ahorita mi computadora. Bueno, o eso espero al menos, ¿no? Voy a irme para la computadora y ustedes deben estar mirando lo que yo estoy haciendo. Entonces, bien. Voy a presentarles justamente mi página web, que es uno de los objetivos de estas charlas que quiero dar, porque mis páginas web son un poquito densas en información y yo quiero que las personas sean más fáciles para navegar por allí. Entonces les voy a... ¿Cómo se llega por allí? Esta es mi computadora y voy a poner aquí Marisabel, profesora. Tengo varias páginas web, Marisabel, profesora, Marisabel, escritora y Marisabel, presenta. En el caso de los textos de dramaturgia, las cosas de clase están en Marisabel, profesora. Entonces le voy a dar aquí Enter y se va a abrir las opciones. Y aquí aparecen las imágenes, algunas son mías, otras no. Esta no soy yo. Pero, ven, esta sí es mía, esta es mía, en fin. Entonces aquí, Marisabel, profesora. Y aquí se va a abrir mi página web, mi página de información para mis cursos. Bien. Esta página, este es el comienzo de la página. No sé si puedo cerrar esto y no pase nada. Vamos a cerrarlo. Creo que no pasa nada, creo que todo está bien. Bien, entonces, aquí está mi página. Y ven, aquí está información acerca de mí. Apreciación literaria, dramaturgia, estética. Esas son los cursos que yo doy. Aquí lo que ustedes están viendo que se mueve son algunas entradas destacadas que yo he seleccionado. Por ejemplo, esta es una entrada sobre, se llama salvar nuestras almas. Uno le da click aquí y lo llevo inmediatamente para esa entrada. A ver que se mueva. Aparece otra. Esta es una entrada a lecturas recomendadas. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí aparecen más de las que yo he considerado lecturas destacadas. Esta es un enlace permanente a la búsqueda de averrores. Por cierto, uno de los textos que quisiera comentarles. Ya a ver si me da tiempo de comentarse. Bien. Bien. Aquí, esta es la primera página. La página que se llama de inicio, ¿eh? Página de inicio. Y aquí, pues, aparecen aquí unas webs recomendadas, alguna información de qué es esto y algunas imágenes. Porque esto está lleno de muchas imágenes. Estas son imágenes de anfiteatros, imágenes de templos griegos. Aquí está más sobre mis páginas. Aquí está otra manera de llegar a las entradas. Las etiquetas que he usado. Mis contactos. Y hasta aquí. Aquí está una manera de afiliarse a mis cursos gratis por internet. Bien. Entonces, ahorita quiero llevarlos a lo que sería el grupo de dramaturgia. En dramaturgia hay bastantes entradas. Aquí ven que, aquí ven ustedes acá que aparece en dramaturgia, aparecen 17 entradas. Hay bastantes. Entonces, vamos a mirarlos solamente para que ustedes vean todo lo que hay allí. Aquí se va a abrir. Y aparecen entonces. Ahora sí, estas no se mueven, sino son las imágenes de atros y de templos que yo siempre, de templos griegos, con las que siempre adorno las páginas de esta web. Entonces, aparecen aquí, pues, las diferentes entradas. A mano izquierda ven ustedes que son las últimas entradas publicadas por curso. Aquí entonces verán que estas son las entradas recientes por apreciación literaria, etc. Aquí estamos por dramaturgia. Y ven la última que publiqué, que fue mayo del 2015, en dramaturgia, que fue esta, El Canto de la Sibila. Son cuestiones que tienen que ver con el teatro medieval, de las cuales creo que voy a reunirme con ustedes. Entonces, la próxima oportunidad voy a hablarles acerca del teatro medieval. Está un poquito lento esto, entonces, a lo mejor voy a tener que utilizar otra manera de llegar, porque simplemente era para mostrarles que aquí hay muchísimas. Vamos a ver si va bajando, ¿no? Aquí está, aquí está una entrada sobre catarsis. Les acabo de mencionar que el objetivo de la tragedia, según Aristóteles, es catarsis, ¿no? Eso lo dice acá. Yo no sé si ustedes lo están viendo. Voy a poner esto un poquito más grande, porque no vaya a ser que esté muy chiquito. Aquí dice catarsis, ¿no? Aristóteles dice en poética, la tragedia es, pues, la imitación, imitación, la palabra que utiliza en griego es mimesis, de una acción de carácter elevado y completa en un lenguaje agradable, llena de belleza de una especie particular, según sus diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y temor, obra en el despertador la purificación, catarsis, propia de estos estados emotivos. Aquí las palabras claves son esta, imitación, que es la traducción de mimesis, que hay que matizar, porque no es exactamente imitación, y también la palabra griega es catarsis, que aquí está traducida por purificación, y nuevamente se trata de una palabra que hay que matizar, para poderle llegar un poco más cerca a lo que era la catarsis para los griegos. Entonces, aquí pues recogí algunas consideraciones acerca del significado de catarsis. Los invito a que se lean esto, no lo voy a leer aquí. Aquí está en su introducción a la poética, una traducción de la poética, realizada por este señor, por este filósofo, Ángel Capeletti, está una explicación, recogí un extracto de su explicación de lo que es catarsis. No solamente él, sino otras personas que también, otra investigadora, Amalia de Arte, en un artículo de una revista que tituló así, Aporte de la ética al estudio de la tragedia, Aporte de la tragedia al estudio de la ética, también se detiene en lo que es catarsis. Y aquí hay más, o sea, hay más escritos. Básicamente la catarsis no sería exactamente purificación, sino se trata de un conocimiento que duele, pero también tranquiliza, sosiega. Pero un conocimiento, un conocimiento que no se le puede llegar de una manera absolutamente racional, sino hay que llegar de una manera emocional. Justamente eso se trata, de eso es lo extraño del teatro, porque es un conocimiento, pero tiene que ver con la emoción. Aquí hay una frase aquí de Esquilo, en el camino que dice, Zeus puso a los hombres en el camino del saber, cuando estableció, en fuerza de ley, que se adquiere la sabiduría con el sufrimiento. ¿Ven? De eso se trata Esquilo, también un escritor de tragedias, él habla de, no siquiera conocimiento, la palabra es más fuerte, sabiduría. Sabiduría con el sufrimiento. Bien, está este artículo que se los invito, bien interesante, porque son unas opiniones que andan por ahí, y que yo comparto. Bien, entonces sigamos aquí, aquí hay que tocar en, aquí están los cinco, van de cinco en cinco, entonces bueno, aquí están los primeros cinco. Aquí están representaciones de obra de teatro, esta entrada es bien bonita porque yo he escogido algunas representaciones de YouTube, son enlaces que van a YouTube, pero las he escogido porque tienen una manera de, no utilizan elementos demasiado modernos, sino que recogen como el espíritu, como estas obras habrán sido representadas en la antigüedad, y por lo menos las antiguas, y las otras también son unas representaciones especialmente buenas, que considero especialmente buenas. Esta es una entrada también de lecturas y que tiene, que tiene algunas obras de teatro. Aquí están las obras de León Flores Cordero, El último minotauro, Elena y Penteo, aquí están, y más obras, pero lo que estoy buscando ahorita es un artículo de él. Bueno, no quiero detenerme aquí en la búsqueda de Averroes, porque esto lo tengo como, es un cuento, un cuento de Jorge Luis Borges, pero lo tengo como entre las obras de teatro, ¿no?, entre las cosas de dramaturgia. ¿Por qué? Porque el agudo escritor, pensador, que fue el Jorge Luis Borges, se detuvo en algunos cuentos, sale sus reflexiones acerca de la tragedia, y aquí dice que el argumento es que Averroes es un erudito árabe que está traduciendo los textos de Aristóteles, pero se coincidió con un pequeño problema. La pluma corría, estoy aquí, la pluma corría sobre la hoja, los argumentos se enlazaban irrefutables, pero una leve preocupación empeñó la felicidad de Averroes. No lo causaba el tafut, trabajo fortuito, sino un problema de índole filológica vinculado a la obra monumental que lo justificaría ante las gentes, el comentario de Aristóteles. Este griego, manantial de toda filosofía, había sido otorgado a los hombres para enseñarles todo lo que se puede saber. Interpretar sus libros, como los ulemas interpretaban al Corán, era el arduo propósito de Averroes. Pocas cosas más bellas y más mágicas registrarán la historia de esa consagración de un médico árabe a los pensamientos de un hombre de quien lo separaban catorce siglos. A las dificultades intrínsecas debemos añadir que Averroes, ignorante del siríaco y del griego, trabajaba sobre la traducción de una tradición. La víspera, dos palabras dudosas lo habían detenido en el principio de la poética. Esas palabras eran tragedia y comedia. Las había encontrado años atrás, en el libro Tercero de la Retorca. Nadie en el ámbito del Islam barruntaba lo que querían decir. Bien, esto es magnífico lo que dice aquí, ¿no? Porque nos está diciendo en un cuento este escritor que la tragedia y la comedia son dos fenómenos griegos, vale decir, occidentales. Así es. Y aquí lo dice de una manera, a manera de cuento. Bien. Aquí está el cuento completo, pueden seguir con eso. Aquí hay más entradas. Dioses, héroes y hombres en la tragedia griega. Un ensayo de León Febreo Cordero que está publicado en un libro en España. Bien, vamos a ver si les puedo leer un pedacitito. Vamos a ver. Donde se nota que es lo que, que es lo que, el énfasis que le quiere dar Dioses y hombres en la historia. Dioses, héroes y hombres en la historia. ¿Cuál es la parte que le quiere explicar aquí en este mensaje? Bien, cuando yo, cuando se abre, cuando yo toco aquí en mi página web, cuando toco y se abre un ensayo, aparecen a mano izquierda otra serie de escritos que no están en mi página web, sino están en otras páginas. Yo lo he llamado así, ¿no? Estoy yéndome para arriba. Estoy al comienzo de la página. Y aquí, aquí piénse que dice, vamos a ver, estoy todavía dando vuelticas. Aquí dice, de interés en otras web. ¿Ven? Entonces aquí aparece, apreciación literaria de cuentos, y son cuentos que yo, que hay enlaces para otras páginas. Aquí, apreciación literaria de ensayos. Aquí, apreciación literaria de varios. Y aquí vienen los de dramaturgia. Aquí hay otros textos de los jueves corderos. Aquí está una entrevista que le hizo Milagroso Corro, en el año 2001. Aquí está una conferencia que está publicada en una revista de España. Aquí hay más textos sobre dramaturgia, etc. Bien, vamos a ver si... Vamos a tomarlo desde aquí. Es un riesgo tomarlo desde empezado, pero bueno. Estancia de totalidad. Este deseo de participar en la armónica unidad de lo bueno y lo bello que eros en todos los ámbitos de la polis griega, fecundo propicia, no pudo no reflejarse en el mito. Palabra griega que quiere decir trama, argumento. Y llevado por el impulso de mostrarle todo, y mostrarlo todo, ante la atenta mirada de la polis toda, el mito fue entramado a la acción sobre el escenario de la tragedia, de manera que lo irracional pudiese hacer allí su epifanía. La música empalabrada del poeta trágico hizo visible al público lo más oscuro en el hombre, para que al mirarlo y reconocerlo, el animal racional se hiciera antropos, el que mira lo que vio, según la etimología glosada por Platón en el creativo. Ansia de totalidad griega que no escurre el bulto de lo repugnante, poniéndolo sobre la espalda de otro, de otra etnia, de otra lengua, de otra geografía, de otra nación, sino que lo ponga entero en descubierto sobre el amplio escenario, ante la atenta mirada conmovida y aterrada del espectante espectador, para que lo reconozca allí como parte de su naturaleza, de la raza de los hombres y de los dioses, hombres vueltos antropos, está mal escrito, por esa mítica y soberana capacidad de dar acción al entramado que a dioses y hombres nos ocupa. Bueno, las invito a que lean este texto, es bien completo. Al final, él se pasea por los textos, como les dije, él es especialista en teatro de Chespier, y aquí lo toca, aquí empieza a hablar sobre las diferencias entre la tragedia antigua y la tragedia que hace Chespier, y al final dice, termina el texto diciendo, en fin, que desde Chespier la tragedia se esfuma, de allá para acá no hay nada, lo cual quiere decir, ni más ni menos, que llevamos ya casi medio milenio sin poder hacer uso de ese terapéutico invento de los griegos, que le permitió una vez al hombre caer en cuenta de su propia imbecilidad, y el desenfreno que en su irracionalidad anida, desenfreno cuya naturaleza tiende a la fragmentación, al desmembramiento, a la destrucción de las formas unitarias de la cultura, y que la razón por sí sola no alcanza contener y aplacar. Al verse en el otro, el griego entendió que una sola raza es la, que una sola es la raza de los dioses y los hombres, cayó en cuenta de la necesaria unidad de ese entramado que lo faculta a través de la imaginación para hablar en lengua del mito, haciendo así uso de ese su poder que en la repartición de poderes lo diferenció de la divinidad, marcándose sus limitaciones e impidiéndose en deosarse. Privados de la tragedia, desprovisto de la lengua del mito, estamos en la garra del irracional, abocados a la inevitable, repetitiva y reflexiva fragmentación a que su indolente reconocimiento históricamente ha conducido. Bien, entonces, estas son las cosas que motivan a León Febrez Cordero a hacer tragedia. Dice aquí que la tragedia se esfuma, pero realmente no se es fumado, porque él está haciendo tragedias. Voy a cerrar aquí, si puedo cerrar aquí la pantalla y a ver que me vuelvan a ver. Aquí estoy dejando de compartir pantalla. Y aquí estoy otra vez. Esperemos que que ya me estén viendo, ¿no? Creo que ahora estamos otra vez aquí. Bueno, les decía que eso no fue de un día para otro que él empezó a escribir tragedia primero, pues nada, profundizó en lo que era la tragedia, se fascinó con ella y la primera obra que escribió que se llama El Último Minotauro no es una tragedia, él la llama, no sé aquí, no sé si la llama así, pero aquí sí la llama, aquí la bautiza, dice Penteo lo llama tragedia en dos actos, pero El Último Minotauro dice que es un drama satírico, Clitemnestra sí lo llama tragedia en tres actos, Mata que Dios perdona, lo llama esperpento caraqueño, Olimpia lo llama tragedia en tres actos y Nerón tragedia en cuatro escenas, es decir, él está, él que es un experto entre otro considera que él está escribiendo tragedias, es decir, está tomando el mito, está hablando de lo irracional y está tratando de que esa experiencia de emoción nos transforme. Voy a leerles acá un pedacito de El Último Minotauro, vamos a ver, este que me lo conozco, más que el otro, vamos a ver, el esquema de El Último Minotauro son cuatro monólogos, un monólogo lo hace el Minotauro, el otro lo hace Ariadna, luego Teseo y lo cierra el Minotauro, son cuatro monólogos, vamos a ver aquí un pedacito de este, mejor voy a leerlo como empieza y así así y lo detengo, dice el Minotauro, lo tengo claro, lo tengo clarísimo, yo no soy un Minotauro, menos aún el Minotauro, yo solo me presto al juego a hacer de, a pretender, soy ahora mismo sobre este escenario un burócrata cualquiera, un impostor, todos aquí aparentamos, no le tengo miedo a Teseo porque sé, porque me consta que Teseo es un imbécil, un imbécil como yo, vivas estampas de la imbecilidad humana que nos presenta a este jugo sagrado, que nos prestamos a este jugo sagrado, pero nada es sagrado ya, y a mí, ¿qué es que lo haya sido hace miles de años? a mí me da igual, a nadie aquí le consta lo que sucedió hace miles de años, en cambio, a mí sí me consta que yo no soy lo que parezco, que no soy el Minotauro y que esto no es un laberinto, esto es un teatro, ¿qué laberinto ni que ocho cuartos? es el silencio y esta soledad lo que nos cerca y a mí la soledad ya no me la quita nadie, ni Teseo, ni que Teseo fuera de veros Teseo, el del mito, que va, si hasta aquí no llega Teseo, más de una vez me he visto en la necesidad de ir a buscarlo yo a él y lo encontraba en un mar de lágrimas, al ver que lloraba me daba media vuelta y lo dejaba solo, no me encontrará, pensaba, no daba nunca con la salida, y lo peor es que hay quien va por la vida como si hubiera encontrado la salida del laberinto, será posible, pero lo es, me consta que lo es y me consta por cierto por mí mismo, porque lo he experimentado. Bien, el monólogo de Ariadna comienza diciendo no tengo nada claro, no tengo claro ni siquiera si seguiré siendo Ariadna. El minotauro me ha hecho perder hasta esa elemental certeza, dice que solo somos actores, él, te, se o yo, solo pensarlo, me da náuseas, ¿cómo va a ser posible que yo sea una actriz? Dice que acto es un mito, algo que se repite y se repite y se repite sin que nada lo toque y nada lo altere, nada lo transforme, que vivimos como envueltos en un surtir receptáculo de imaginación pura que alguien nos imagina. ¿Pero quién? ¿Quién es? Pueblos enteros, dice. El magnífico es un monólogo y luego Teseo dice lo que no tengo para nada, claro, es cómo vamos a llegar a fin de mes. No me puedo explicar en qué se nos fueron los reales, no sé ni con qué vamos a cubrir el pago mínimo de las tarjetas, malditas tarjetas, han sido la desgracia de esta casa. Nos quedan 36 mil bolívares en la cuenta de ahorros y tengo tres giros de carro vencidos. ¿Qué se hace hoy en día con 36 mil bolívares? Dios mío. Me voy a servir otro wiki para ver si me inspiro. Bueno, aquí tenemos a... Dice. Bien. Pero esta es, para terminar, esta es un drama satírico. El penteo no es un drama satírico, es una tragedia. Voy a volverme a la página web y les voy a... para leerles un poco el argumento de penteo. Para que vean cómo se... se trabaja una tragedia en nuestros días. Bueno. Voy a volver aquí. Voy a irme aquí a la página y aquí tengo un resumen del argumento de penteo. Vamos a ver. Sí, este es. En la antigüedad Dionisio llega a Tebas para castigar... Dionisio es el dios, ¿no? Y esto está narrado en una obra que se llama Las vacantes de Eurípides. Este trozo que está aquí tiene que ver con eso que cuenta Eurípides en esa obra. En la antigüedad Dionisio llega a Tebas para castigar a quienes se niegan a reconocer su debinidad, entre ellas las hermanas de su madre, Sémil. Entonces el dios hace que penteo, primo suyo y el rey de Tebas, vaya a la montaña y se suba a un árbol para espiar a las ménades, por lo que éstas sin reconocerlo lo bajan de manera violenta y lo descuartizan. Entre las ménadas se encuentran las tías de penteo, Hino y Autónome y también su madre, Ádame. Es de suponer que por su rechazo a Dionisos, Perséfone, la señora del inframundo, no ha de haber permitido la entrada de penteo a su rey. Esto es lo que está contado, esta parte es lo que está basado en la tragedia en nuestros días, es decir, cuando toma Febreo Cordero el argumento, el argumento del trata de lo siguiente, en nuestros días Perséfone declara que permitirá la entrada en su reino sólo de quienes hagan algo por ganarse el Hades y reconozcan a Dionisos. Esto lo vemos en el prólogo, porque esta obra a la manera antigua tiene un prólogo realizado por la diosa del inframundo que es Perséfone. Por su parte penteo que se encuentra en un hospital agonizando por una extraña enfermedad que hace que su cuerpo vaya desapareciendo manifiesta que quiere morir por completo, es decir, entrar al inframundo. Penteo tiene entonces otra oportunidad. En sus delirios algunas mujeres que lo acompañan en el hospital se transforman en ménades y anuncian la eminente llegada del dios. Este en efecto se manifiesta justamente hablando a través de penteo. Las ménades le advierten a penteo cuál ha sido su error, negar su cuerpo que es dionismo y por ello no habré hecho nada en la vida. Penteo reflexiona y junto antes de morir rectifica. Agave sin embargo nuevamente no reconoce a su hijo hasta después que esté amado. Bien, los elementos que les puedo decir que hay acá es que me voy a me voy a voy a aparecer de nuevo voy a cerrar aquí los elementos que les puedo decir acá es que es que gracias a la intervención de un dios es decir de un mito y él toma toda esta obra la basa en un mito gracias a la intervención del dios que dionizo penteo logra una transformación una transformación que lo hace lograr su deseo y es al fin entrar en el ade sereno que como dice Persephone solamente llegan allí quienes hayan hecho algo por ganárselo. Bien, hasta aquí la charla de hoy visiten mi página tanto mi página Marisabel Profesora como mi página Marisabel Presenta en mi página Marisabel Profesora no pueden interactuar conmigo no hay para hacer comentarios ni me gusta porque hay mucha información y no hay oportunidad para hacer una interrelación pero en mi página en mi blog Marisabel Presenta si podemos interactuar y hay una serie de textos más frescos también hay otros de los Flores Cordero así que le invito a visitar mis páginas y estar atentos con todo lo que les pueda decir a través de ello y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego